Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Repostería Creativa y hoy les traigo una bonita decoración de los personajes de Toy Story. Te invito a que te quedes y veas el video y comenzamos. Te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. Gracias. Comenzamos con un bizcocho. Este bizcocho es de zanahoria. La receta ya la tengo en el canal para que pases y la veas. El diámetro que estoy utilizando de los moldes es de 30 centímetros. Vamos a comenzar a despegar, dejamos que se enfríe nuestro bizcocho y yo los voy a pasar a una bandeja para empezar a quitarles la pancita. Como es un diámetro algo grande, entonces me voy a ayudar de la bandeja y posteriormente voy a comenzar a quitar la pancita con un cuchillito de sierra y vamos a comenzar a retirar la pancita y vean nada más que ricura. Ya se empiezan a ver las pasas, la ralladura de zanahoria. La verdad que este bizcocho está súper delicioso. Yo los invito a que hagan esta receta. Un tip y una recomendación que les comparto es que con esta pancita de este bizcocho podamos hacer cake pops y la verdad es que van a estar deliciosas a zanahoria. Y vamos a continuar cortando la pancita del siguiente bizcocho. Una vez que ya tenemos nuestros bizcochos listos, voy a necesitar una base de 45 centímetros de diámetro. Le voy a poner un poco de betún para que no se me resbalen los bizcochos en el momento de la decoración. Comienzo a colocar el bizcocho. Lo vamos a centrar muy bien. Vamos a comenzar a colocar el relleno que es un cream cheese o crema de queso. La verdad es que está súper deliciosa. Se acompaña muy bien con el pastel de zanahoria. Vamos a terminar de rellenarlo. Y con ayuda de una espátula escalonada vamos a comenzar a emparejar el relleno. Es importante que la espátula esté húmeda para que comience a deslizarse con mayor facilidad. Vamos a comenzar a colocar el siguiente bizcocho que es la tapa. Lo acomodamos muy bien para que nos quede parejito. Vamos a retirar el papel encerado. Vamos a comenzar a cubrir el bizcocho con la duya 789. Y aquí estoy utilizando el buttercream de queso o el cheesecream de queso que la verdad está delicioso. Les invito a que hagan esta rica y deliciosa receta. Las encuentran en el canal. Ahí encontrarán la receta del pastel de zanahoria. Así como también la cobertura de queso para este rico y delicioso pastel y cupcakes. Te invito a que hagas esta receta y me compartas tus comentarios. Con la ayuda de una espátula vamos a comenzar a cubrir. Es muy importante dejar una capa ligera de betún ya que vamos a hacer rosetones por todo el pastel para que no quede con mucho chantilly o mucha cobertura. Ahora vamos a retirar lo más que se pueda de cobertura porque vamos a hacer este pastel con rosetones. Esto es para que no quede exageradamente con mucha cobertura. Con la ayuda de un spray si te queda poroso tu betún vas a comenzar a rociar agua 100% natural. Y con la espátula vas a comenzar a alisar y nos va a quedar muy bien alisado. Estos son algunos tips, algunas recomendaciones o sugerencias que te comparto. Ya que más de una vez nos ha pasado de que sobrebatimos la crema chantilly o algún buttercream. Vamos a rociar un poco de agua 100% natural de nuevo. Y por último vamos a pasar la espátula. Recuerden que lo que estoy haciendo es traerme todo el exceso de cobertura. Para que nos quede una cobertura súper delgada. Vamos a cubrir con la técnica de atrapamigas. Bueno, ha llegado el momento de limpiar nuestra base. Es muy importante antes de comenzar con la decoración final que nuestra base esté súper limpia. Vamos a comenzar con la decoración principal con la duya 1M. Vamos a colocar nuestra duya y hacemos una espiral y giramos, centramos y giramos, centramos y giramos. Y así lo vamos a hacer por todo alrededor del pastel. Estos bonitos rosetones de color rojo. El rojo que estoy utilizando es el de la marca de Cherry and Cake. Vamos a comenzar con la decoración principal. Vamos a continuar con el siguiente color que es el color amarillo neón de la marca Masterchef. Este color me encanta porque va a ser el resalte de nuestro pastel de Toy Story. La verdad que está súper hermoso este color y ya combinado con los demás colores se va a ver muy bonito, muy llamativo. Y aquí les estaré mencionando de qué marcas y qué colores estoy utilizando para cuando ustedes quieran replicar este precioso pastel lo puedan hacer sin ningún problema con los colores. Continuamos endullando y haciendo los rosetones con nuestra duya 1M que normalmente en todo el proceso del pastel la vamos a estar utilizando. Vamos a continuar con la decoración y en este caso voy a utilizar el color verde hoja de la marca Masterchef y vean qué bonito resalta porque el buttercream es de mantequilla con queso y agarra el color más uniforme y la verdad que me gusta decorar mucho con este tipo de coberturas. Te invito a que nos visites en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Continuamos con la última cobertura que es la del buttercream de color azul y vean nada más este es un azul neón y la verdad que se ve súper espectacular. A mí me encantó este bonito color, estos tonos me gustaron muchísimo, resaltan muy bonito y pues bueno espero que les haya gustado este video, estas recomendaciones y todos los tips y los trucos que me gusta compartirles para que les queden súper bien todas sus obras maestras. Que la repostería la verdad que es arte, más que nada más que hacer repostería es arte, creatividad y pues aquí les estoy enseñando el paso a paso de cómo lo hice y cómo lo estoy decorando. Aquí les quiero enseñar los toppers, estos toppers pues los saqué de internet. Aquí tenemos unos toppers con palillo que están cubiertos con plástico fil. Al cliente le comentamos que tiene palitos y que trae un plástico. Estos plásticos están perfectamente pegados. Una vez ya puestos ya no se despegan tan fácil y bueno pues vamos a colocarlos en el pastelito. Aquí ya tenemos nuestro pastel y vamos a comenzar con el topper principal, vamos a escoger la mejor cara de nuestro pastel o en donde haya quedado alguna imperfección que pueda cubrir el topper y pues vamos a comenzar a colocar nuestros toppers. Los invito a que se suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Vamos a comenzar con los toppers superiores y vamos a comenzar a acomodar a los personajes. Espero que les haya gustado, que hayan visto hasta el final nuestro video. Recuerden compartir, seguirnos, darnos un like para nosotros seguir subiendo videos. Esto nos alienta, nos motiva para continuar, enseñarles recetas nuevas, enseñarles trucos. Recuerden que cualquier duda, cualquier sugerencia, háganmela saber y con mucho gusto yo se las contesto. Y pues muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, que nos sigas en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y TikTok en donde comparto y subo más contenido. Y pues continuamos acomodando estos personajes que la verdad son muy importantes en esta película de Toy Story. Y la verdad que a mí me encanta, es una de mis películas favoritas. Y pues continuamos. Vamos. Hemos terminado nuestro pastelito del tema de Toy Story y la verdad que está hermoso. A mí me encantó, fue uno de mis favoritos. Y pues aquí está el resultado. Te invito a que te suscribas y nos comentes qué tal te pareció. Y bueno amigos, los invito a que se suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Y recuerda que la creatividad está en ti. Recuerda que el clic en la campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos. Gracias.